¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí de nuevo con este programa de Entre Tú y Yo. Óyeme, la verdad que como están dándole a la lengua sobre el caso de la madre de Gloria Tarell, ¡Coño, se están despachando chicos! Pero mira, aquí en Entre Tú y Yo, ahora Gloria se ha hecho responsable de pagar la deuda que dice la madre, que no tiene, pero la hija va a ser de frente. Ahora lo que yo no comprendo aquí en Entre Tú y Yo, ¿qué hará Carmen Salina? En esta familia chicos, Carmen Salina cuando el problema de la Tarell, que estaba encarcelada, ¿tenemos videos? Sí, Entre Tú y Yo tenemos videos donde ella le desea la muerte, en el caso de Gloria Andrade. Eso lo tengo yo de archivo y dispuesto a entregárselo a Gloria Tarell, cuando ella lo desee. Y ahora resulta que la Carmen Salina es hasta comadre de la Tarell. Bueno, apartándonos del problema de la madre de Gloria, voy a tocar el problema que pasó el otro día, seguramente que tú lo viste. Y aquí Entre Tú y Yo hablaron en un programa en Miami sobre New Cachisco, New Camargo. Mira, en primer lugar, tú sabes cómo se viste New Camargo. Y eso a nadie le interesa, como si la invitan a un programa de radio y ella quiere estar desnuda. Es problema de ella. Que si el compañero que tiene, que si el compañero que tiene se casó o no se casó, sabemos que no se casó. Lo que tiene es una propaganda entre los dos de publicidad que la están escribiendo de gratis para un espectáculo que están presentando en Miami. El locutor, sinceramente, fue un atrevido al preguntarle al hombre, si era gay. Bueno, si era gay, aquí Entre Tú y Yo, ¿qué le importa a la gente, coño? ¿Qué le importa a la gente? Cada cual hace con su cuerpo lo que mejor le practica. Y eso, ¿a nadie le importa? Aquí Entre Tú y Yo, ¿tú no crees que a nadie le importa? Bueno, vamos a seguir buscando comentarios para el día de mañana. Y con esta, queridos amigos, nos despedimos y les decimos a todos que Dios esté con ustedes, pues Dios nunca puede perder.